Música Durante el encuentro de secretarios de gobierno del Valle que se cumplió en Buga, el gobernador Uweimar Delgado Blandón resaltó la importancia de que lleguen al departamento recursos para la atención a víctimas del conflicto armado. Nos acabamos de dar cuenta de que a nivel nacional hay la posibilidad de jalar 124.000 millones, pero estamos terminando agosto, o sea que quedaría septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es muy difícil que en cuatro meses se bajen esos recursos de Bogotá. Aquí en la mesa de trabajo se está analizando cuál es la vía más expedita para bajar recursos porque aquí en el Valle tenemos muchas víctimas. Durante el evento los representantes de la Secretaría de Gobierno y el Ministerio del Interior capacitaron a los asistentes sobre los mecanismos para el manejo de la regionalización de los proyectos de inversión de la actual vigencia. Buscando precisamente con todos los secretarios de gobierno del Valle del Cauca y las autoridades del orden nacional realizar un proceso de planificación para poder mirar cómo bajamos recursos de la nación que vayan en pro de todas las víctimas del Valle del Cauca. El encuentro entregó herramientas importantes para afianzar los conocimientos sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El gobernador Ubeymar Delgado Blandón se reunió con representantes de la Mesa Departamental de Víctimas y el defensor regional del pueblo, Carlos Hernán Rodríguez, a quienes les anunció que destinará un espacio en el edificio de la Beneficencia del Valle para que funcione como sede de dicha instancia. Lo primero que les vamos a solucionar es una oficina donde puedan operar como Mesa Departamental de Víctimas. Estamos aquí en instancia desde la Presidencia del Pueblo donde hemos llegado a ese acuerdo. Me parece muy importante el acercamiento que ha tenido el señor gobernador con la Mesa Departamental de Víctimas y ante todo me parece un importante avance el hecho del compromiso que ha asumido el gobernador de entregarles una oficina dotada como un espacio físico. El mandatario escuchó las inquietudes de los representantes en temas como un plan de acción territorial que beneficie a este sector de la población. Vamos a establecer ya una agenda con la gobernación departamental con los actores que tienen que ver como ayuda o como responsables de la ley 1448 que es la ley de víctimas. Alto Comisionado de Paz, Salud, Educación, etcétera, etcétera. Y lo otro es que vamos a realizar el PAC, que es el plan de acción territorial de la ley de víctimas. Desde el gobierno departamental se vienen implementando políticas públicas que permitan la atención a las víctimas y se garanticen sus derechos. Más de 200 unidades de licor fueron incautadas por la Unidad Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria en diferentes operativos de inspección, vigilancia y control en 10 municipios vallecaucanos. Estuvimos en Huacarí, en Santa Elena, en casi 10 municipios del valle y hemos logrado unas aprehensiones importantes, alrededor de 260 unidades de diferentes licores, 200, casi 200 de ellos licor adulterado, estampillas falsas, tapas falsas, 56 unidades de licor extranjero y alrededor de 12.000 unidades de cigarrillos de diferentes procedencias. Los operativos de inspección han enfatizado también en reducir la proliferación de cigarrillos adulterados y de contrabando en el departamento. Seguimos dándole duro a los cigarrillos al contrabando de licores y cigarrillos en el Valle del Cauca. Hemos hecho alrededor también en los últimos días 55 cierres temporales de establecimientos por estar vendiendo licor adulterado, cigarrillos de contrabando. La Unidad Especial de Rentas promueve una campaña pedagógica para concientizar a los vallecaucanos sobre la importancia de la lucha contra el contrabando y la adulteración de licores y cigarrillos, porque tributar al departamento permite girar importantes recursos para la salud. El gobierno del Valle del Cauca en su política de oportunidades e inclusión social brinda todo su respaldo a las iniciativas presentadas por el programa Valle Piensa Joven. Valle Piensa Joven es la iniciativa de la gobernación del valle que pretende promover la participación juvenil de todos los escenarios y por supuesto desde esas mismas iniciativas está la Mesa Multipartidista de Juventud, que es el espacio donde pretendemos que los jóvenes de los partidos políticos se vinculen a los ejercicios de política pública de juventud y de una participación activa y propositiva de los jóvenes para nuestra región. En esta mesa se incluyen a jóvenes de todos los sectores en busca de escuchar y presentar propuestas que permitan dar aportes en beneficio de la juventud vallecaucana. Es muy importante para nosotros que desde la gobernación tengamos este espacio como Juventudes del Valle, primero porque nos podemos reunir diferentes ideas de pensamientos, diferentes partidos políticos y de alguna forma poder desde esas diferencias lograr trabajar en conjunto para el departamento, para las juventudes. El gobierno departamental a través del programa Valle Piensa Joven busca llegar a todos los jóvenes del departamento con ese tipo de iniciativas. Amigo contribuyente de los impuestos departamentales, aproveche los alivios en sanciones de mora e intereses de sus obligaciones vencidas, hasta el 30 de septiembre con un 80% de descuento y hasta el 30 de diciembre con un 60%. Los descuentos aplican para las vigencias 2012 y anteriores. Su cumplimiento es decisivo para la inversión social. ¡Bien hecho! Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad. Infivalle, lo estamos haciendo bien. Gobernación del Valle del Cauca, ¡Bien hecho!